El Display Guerrero Aquí está Coltano Display El elemento tecnológico Producciones Stars Producciones Melena La super tienda musical Memes Tu página mi te queda Y quien tiene el placer de trabajar para ustedes Mamita El 8456 WPM Valdemaro Martínez Valdemaro Martínez Quiero vivir Junto a tu corazón Presentamos al DJ Cool Anticlon DJ Albert La diferencia Escucha esto Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensarme enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final Junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Y a cargo del control técnico El dueño Y manager Y manager Miembro con tu Mi vida No sé Miembro con tu Amplastando y atropellando Tú a la competencia Amplastando y atropellando Tú a la competencia Junto a tu corazón Yo me entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti Junto a tu corazón Sellaste mi razón De vivir y al recordarte Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos De agonía Yo quiero morir Con tus recuerdos Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos De agonía Yo quiero morir Mucha atención Público querido De todos los años Ha llegado la nueva representación En sonido Luz Y color No para crear sueños falsos Mucho menos ilusiones O quizás fantasías Que perturben todos tus sentidos Tu voz me llamaba Cuando más mi amor Te acercaba El pego diciéndome No sé qué Que no estoy bien Ni una mata Capiró mi mente En mi corazón De eso yo me alces En mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Tu amor Partimos mis sueños DJ Albert Él me dijo Es un valor Que ese amor No es para ti Y yo tonta Tonta Fui A alejarte Así de mí Hoy me muero Siento amor Ahora siento Un gran dolor He perdido La ilusión Es faltando El corazón Coltán Display El elemento de mis bruta El poder Con la variedad musical Que te gusta Al estilo de Al estilo de Coltán Display Ven amigo de la soledad Ven amante sin amor Ven que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Baila de rumba Lampada Lampada Baila de rumba Lampada La 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 Baila de rumba Lampada La 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 Lampada Baila de rumba Lampada Lampada El mejor retro El mejor retro El mejor retro DJ Alba El único DJ A prueba del bar Soy el fuego Que afina el tambor Soy la musa Del canto Soy Si me quieres amar La forma más sutil De hacerte disfrutar Baila de rumba Lampada Lampada Baila de rumba Lampada La 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 Baila de rumba Lampada La 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 Lampada Baila de rumba Lampada La prueba de mal Corazón Tengo, se los tengo Vivirte hoy en tus brazos Siento, rana, siento De acariciarte en mi regazo Ay, amor Me estás jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte en solo pensamientos Acaríciame, amor Acaríciame Tengo, se los tengo Que quietan mis días es mío Siento, rana, siento De ser todo tu cuerpo mío Ay, amor Me estás jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte en solo pensamientos Coltán Display El elemento tecnológico Con la mejor música bailable De todos los tiempos En la tarde fría Yo me lo encontré Lo invité a mi casa Y lo corrigé Fueron muchas noches Siempre junto a él Fueron mil promesas De amor Y de mí Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia Muchacha Mira cómo estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchacha De amor Y de miel Todo fue muy bello Y entre ser mi amor Todo fue muy tierno Pero se acabó Y me siento sola Muy sola sin él Y extraño mis noches De amor Y de miel Si me das un beso Yo te doy mi amor Por una caricia Muchacha Mira cómo estoy Si te doy un beso Yo te doy mi piel Dame tus caricias Muchacho De amor Y de miel No necesitamos presumir Ni ofender a nadie Para demostrar con hechos Nuestra creatividad Y versatilidad En cada una de nuestras presentaciones Conta Explan Dime, dime Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones De niño fatal Eres sucio sin miedo Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te comes las ganas De verme llorar Para darme consuelo Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú no entiendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te comes las ganas De verme llorar Para darme consuelo A este Dime, dime si tú no me quieres Dime, dime si tú no me quieres Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Dime, dime si tú no me quieres Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar 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 No cualquiera impone un estilo Dime, dime si tú no me quieres Dime, dime si tú no me quieres Amar Amarte fue el miedo Amarte fue el miedo Amarte fue mi amor Algo y tristeza Si hacía tu sed de amor Si hacía tu sed de amor Si hacía tu sed de amor Si hacía tu sed Solo te dio dolor A nadie más yo le entregué A nadie más yo le entregué mi corazón Amarte fue mi corazón Amarte fue el miedo Amarte fue el miedo A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Sobre sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Coltán Dixplay En Duoco DJ Albert Les están presentando la música retro Recordando aquellos tiempos Y removiéndole los sentimientos A todos los minitequeros Música Siento olvidar tus ojos Una rara emoción Siento alcanzar tus labios Una gran tentación Más tengo que alejarme Tú lo quieres así Debes tal vez amarme Y yo muero por ti Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita una ilusión Tú eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita una ilusión Dejas que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin comisión Música Dices que solo en sueños Puedes hallar amor Piensas que no hay un dueño Cielo a tu corazón Cielo a tu corazón Yo puedo hacer que olvides Si alguien burló tu amor Puedes hallar el cielo Donde no hay más dolor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita una ilusión Tú eres la ilusión Tú eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin condición Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita una ilusión Todo el mundo necesita una ilusión Tú eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo necesita una pasión Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin condición Hey tú, muchachita de mi vida Dame un beso DJ Albert Pinchando la música Que sacudirá tus cintos en mi Yo te amo Por mi corazón Me enamoré Me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí Mi amor siempre Te iluminé con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso. Ay, cabrosito. Ay, quise hablar y me acerqué, no sé por qué pero temblé al verla. Su pálida flor me sonrió, más su sonrisa era como una pena. Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso. Con sabor. Ayer pasé por su balcón y la esperé como la...